En nuestro país, las congregaciones religiosas han mantenido vivas nuestras costumbres, como ha sido la procesión de santo entierro del Templo de la Recolección, donde conoceremos un poco más de su historia, la cual se remonta al año de 1810. Esta imagen viene de Antigua Guatemala, que fue donde se inició la recolección, viene con el traslado de la ciudad capital, y empieza su recorrido procesional, más o menos en el año de 1810, 1811, hasta nuestros días. Es una imagen que está elaborada precisamente para hacer todo el acto de la pasión de nuestro Señor, crucifixión, descendimiento y obviamente el santo entierro, que es precisamente para lo que nos estamos preparando en este momento. A principios de 1955 se fundó la Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo y la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, con el apoyo fundamental de Fray Miguel Murcia. Las procesiones del Templo de la Recolección han cobrado una gran relevancia hasta nuestros días, siendo el cortejo de Viernes Santo el único en toda Guatemala que exponen a la consagrada imagen en su sudario. Y en 1956 sale por primera vez el Señor sepultado, en la forma en que lo vemos ahora, sin ninguna vestimenta, únicamente su paño de pureza, mostrando el cuerpo del Señor tal como quedó después del suplicio de la crucifixión. El 3 de noviembre del 2013 es consagrada la imagen de Jesús sepultado por el monseñor Julio Bián. Sin embargo, se tenían varias interrogantes después de ser consagrada. Pues antes se tenían algunos pensamientos que no permitían consagrarlo, como por ejemplo que se pensaba que si se consagraba la imagen, no se iban a poder realizar el acto de crucifixión y descendimiento, cosa que ya ha aclarado estos puntos que se hicieron las consultas respectivas, pues ya se puede seguir haciendo este acto de crucifixión y descendimiento. Este 2024 la imagen de Jesús sepultado cumple 11 años de consagración y 68 años de realizar su recorrido procesional, remontado así la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo este Viernes Santo. Bayron Secaida, Fuerza Informativa Azteca. Bien, pues ahí tenemos este previo de lo que es la procesión de la recolección, que ya en cuestión de minutos estará pasando aquí, donde nos encontramos a una esquina del Palacio Nacional de la Cultura. Pero antes, antes de que llegue este momento tan importante de esta transmisión, vamos nuevamente con su compañero Ronald Sique, quien tiene detalles importantes. Ronald. Muchísimas gracias Luis Armando, y lo mencionaba, nosotros continuamos acá, pues esperando la parte del hermanamiento que se va a hacer, ya vemos como a un costado están llegando parte de las distintas hermandades para poder completar, poder llegar a realizar este hermanamiento, como nos lo comentaba Jorge, el representante de la hermandad de la recolección, que se va a realizar en unos momentos. Vemos la llegada de una hermandad, la hermandad de Santo Domingo en este momento. Vamos a ver si más adelante nos podemos acercar a ellos para poder escuchar parte de lo que se está realizando en este momento. Ya vemos como se está dando el intercambio de palabras entre las hermandades. Vamos a ver si nos podemos acercar y escuchar un poco de lo que se está hablando. Yo soy Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Es momento de decir yo soy de Cristo. Qué mejor manera de demostrar que somos de Cristo que a través de un hermanamiento. Hacemos exactamente lo mismo, llevarle la palabra y el mensaje del Señor a la gente por medio de la piedad popular y de estas manifestaciones públicas de fe. Así es que bienvenidos nuevamente al cortejo procesional de la consagrada imagen del Señor Sepultado y Sardísima Virgen de la soledad del Templo de la Recolección. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes, acompañándolos. En nombre de nuestro presidente, el padre Giorgio Pitalis, y de la Cofradía de los Siete Dolores, nos sentimos honrados de estar acompañándolos. Y como bien lo dicen, hacer viva las palabras de hermanamiento como iglesia. Muchas gracias. Buenas noches, al igual que dijo Bernal. Pues estamos muy agradecidos por nuevamente retomar esta práctica que hace años no se tenía. Gracias por esta oportunidad de recibirnos a nosotros. Y en un futuro nosotros lo recibiremos a ustedes. Le quiero dar la bienvenida también esta noche al secretario de Administraciones Públicas de la Cofradía de Sraiza, quien va a tener a bien recibir lo que se merece. Muchas gracias. Saben que es un gusto. Lo hemos platicado muchas veces el estar con ustedes. Ileana, Bernal y a cada uno de ustedes. Pues para nosotros es un honor poder recibir en nuestra procesión con esa fraternidad y ese hermanamiento que hemos tenido desde hace bastante tiempo. Así es que sean bienvenidos. Vamos a pasar ya, por favor, a la Sexta Avenida, que es donde nos vamos a reunir. Ya vienen nuestros hermanos del Calvario y ya están por allá. Muchísimas gracias. Bueno, aquí veíamos parte del hermanamiento que se estaba dando y cómo es que comenzaba este recibimiento por parte de la Hermandad de la Recolección hacia la Hermandad de Santo Domingo en este caso. Bueno, ahí lo vemos. Este fue parte del acto de iniciación al hermanamiento. Como lo mencionábamos hace unos momentos, Jorge, el representante de la Hermandad de la Recolección, pues nos lo daba para poder entender un poco más de cómo se da este apoyo, de cómo se da esta fraternidad también entre hermandades. En este caso, pues veíamos ya el recibimiento de la Hermandad de Santo Domingo. Y bueno, acá ya está el turno también que nos explicaba Jorge de los nuevos miembros de la Hermandad de la Recolección, estos integrantes que ya cumplieron con el noviciado. Vamos a entrevistar a uno de ellos. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Muchísimo gusto. Muy buenas noches. Maynor Hernández. Maynor, entendemos si nos contaban un parte de este turno que es muy especial porque son los nuevos miembros de la Hermandad, todos los que cumplieron con este noviciado. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te sientes hoy de poder llevar en hombros el antiprocesional que lleva la imagen del señor sepultado? Pues principalmente, totalmente bendecido, ¿verdad? Porque es un privilegio para nosotros realmente el formarnos como cristianos e ingresar a esta bendita hermandad que prácticamente es una parte de una formación que se ha llevado prácticamente un año completo, ¿verdad? Nos sentimos totalmente conmovidos, pues porque hoy, en esta Santa Semana, se ha convertido para nosotros en una manera característica, ya que portamos este uniforme y nos sentimos bendecidos ya poder llevar en hombros, en este caso, en este turno, ¿verdad? Que en este caso nos dan que es catedral, en compensación de esa formación y esta participación que hemos llevado en nuestra Santa Iglesia Católica. Ya viviste esta experiencia, ya tuviste un año de formación. Este es parte del proceso cúlmine, podríamos decirlo así, porque el otro año ya vienes como miembro oficial de la Hermandad realizando, pues, algún servicio en alguna de las comisiones. ¿Qué mensaje le das? ¿Qué invitación le das a todas las personas que nos están viendo en casa y que en su corazón hay una llama de servicio, hay una llama de querer integrarse y de poder formar parte de estos servicios que se dan principalmente en este día dentro de la Hermandad? Pues, principalmente, que vivan su fe a su máximo esplendor, ¿verdad? Que vivan esa fe hasta el extremo, como nuestro Dios nos amó a nosotros. Así mismo, la invitación formal de que acudan a cada uno de esos, es decir, de las iglesias católicas, pero también mismo que acudan a ese Jesús resucitado que estará en el próximo domingo ya recorriendo las calles de Guatemala. Hermano, te lo agradezco mucho, Dios te bendiga, muchas felicidades y mucho éxito, que sea un servicio próspero y dudadero. Muchas gracias. Bueno, familia, ahí lo escuchaba, ahí lo veíamos, parte de cómo este turno se forma ya, cómo los noviciados, las personas que se van a integrar a esta Hermandad, pues ya están haciendo la fila correspondiente para llevar en hombros el anda procesional, que ya podemos ver a lo lejos cómo es que se vienen asomando los estandartes, los pasos para poder dar pie a este cortejo procesional sobre estas avenidas y calles principales de la zona 1. Hasta aquí este reporte, pero no me voy sin las buenas recomendaciones, porque el Ix nos invita a vivir una cuaresma y Semana Santa sin accidentes. También nos invita a poder darle la atención necesaria a los más pequeños de casa y a las personas de la tercera edad, así que ya lo saben. Y muy importante también, cuando tengamos actividades al aire libre, poder darles la hidratación correspondiente. Recuerden, un Ix más cerca de ti. Hasta aquí con la información. Mi querido Luis Armando, voy al set principal contigo. Adelante, buena noche. Muchas gracias, Ronald. Pues ahí tenemos ya la procesión de la recolección, ya muy cerca, a escasas dos calles del Palacio Nacional de la Cultura. Vemos este difícil procedimiento, que es el poder dar la vuelta en estas calles tan angostas, en el primer cuadro de la ciudad. Un anda procesional bastante grande, William. Le había mencionado, William, que en este caso, la verdad, me he quedado impactada con la representación de cada uno de los apóstoles alrededor y, por supuesto, acompañando a Jesús. Sí. Tenemos que, en relación al anda procesional, es un anda de 120 brazos. Esta se estrena en el año 2019, tuvimos la pandemia, se dejó, fueron prácticamente dos años que no hubieron procesiones. Entonces, esta procesión está inspirada, miren qué interesante, esos escudos que nosotros vemos, son escudos fundidos en bronce, traídos especialmente de España por el refundador de las hermandades Recoletas, Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz. Estos, estas, estos viacruces que nosotros vemos, fueron fundidas en la IRCA, Antigua Fegua, ahí trabajaban bronce, y se pusieron en la primer versión del anda. Esta anda fue donada por la familia Castillo, un expresidente de Guatemala, y doña Odilia de Castillo es quien regala la madera de esa primera anda, la traen de Petén y ahí se ponen estos escudos. Pero lo que no me van a creer es que esta es la tercer versión de un anda que tiene esos escudos. La anterior fue de don Antonio Guerra, el maestro evanista que hizo justamente los muebles de Palacio Nacional. Estamos hablando la silla presidencial, las mesas y todos esos muebles más exquisitos y finos que tiene el Palacio, y él hizo esta anda procesional anterior en 1996, la cual se dejó de usar hasta el año 2018. Allí pasaron estas estaciones del Viejo Uces. De allí, del 2019 para acá, vemos una nueva versión del anda con estos relicarios que nos describen la Pasión de Cristo. Sobre este cortejo fúnebre de Viernes Santo, tenemos que decir que es un cortejo muy pequeñito. Y fíjense, se les decía la procesión de los descamisados. Miren qué denominación, inclusive preyorativa en algún momento, porque las personas que venían a cargar o no portaban túnica, o era gente muy humilde que no tenía un traje formal. Entonces ese apelativo fue por mucho tiempo. Pero miren, basados en un fenómeno universal, el fenómeno de la Argentina, del movimiento peronista, de los descamisados. Y de allí ese término se incursiona en los periódicos de la época y se utiliza para decir los que no tienen una túnica o esa hermandad de personas sencillas, pero que tiene una connotación verdaderamente también de calificar a esas personas sencillas. Con el tiempo entonces, este gran visionario, Fray Miguel Ángel Murcia, funda la hermandad de cruzados del Santo Sepulcro. Y miren, vean la vestimenta, túnica negra con una capa de color blanco. Pero aquí vamos a ver, en uno de los laterales, las cinco cruces potenzadas de Tierra Santa. Estos descamisados, devaluados, olvidados, pues vienen a tener con este reordenamiento la visual de un gran genio que nace de España, viene de España para acá, refunda la asociación y tiene esa visión muy importante de adquirir y sobre todo tomar este nuevo uniforme y tomar este elemento, a lo cual se dice que se le pidió permiso al mismo Vaticano para poder usar una emblema o un emblema tan representativo, que es la de los cruzados, que cuidan los lugares santos de Tierra Santa. Y aquí por eso vemos, miren, esas cinco cruces rojas, esas cinco cruces potenzadas de Tierra Santa, que es ese emblema que utiliza esta hermandad en su procesión de Viernes Santo. Qué impresionante, la verdad me parece muy impresionante cómo es que todo tiene un significado, todo tiene una historia detrás de y hasta cierto punto también una profundidad impresionante, porque creo que en el mundo entero todos los fieles católicos pues se comparten en este caso pues una misma fe y sobre todo también, bueno, incluso hoy pues yo estaba escuchando el Evangelio del Día y específicamente pues me centraba en cómo es que se describe hasta cierto punto la vida de Jesús, pero también cómo es que en este lugar ahorita, lo que usted puede ver en su pantalla también está representado completamente a través de las imágenes, a través de todo lo que han creado y ahorita, William, usted mencionaba algo muy importante y es que las personas que van independientemente de dónde sean, quienes sean, llevan el corazón completamente dispuesto para cargar a Jesús, para cargar este estándar procesional y sobre todo también pues vivir esta experiencia, pero yo tengo una curiosidad ahorita que mencionaba usted esto, la imagen justa al momento de verla detenidamente también representa y se puede uno conmover a tal grado que se puede llegar hasta las lágrimas. Miren, tenemos que entender por qué esta imagen es tan poderosa, es la cumbre del barroco, el autor de esta imagen es Joseph Blas Rodríguez, acaba de ver una ponencia en la cuarta jornada académica de la Semana Santa donde su servidor tuvo a bien presentar un estudio de más de 25 años a nivel visual producto de los estudios del arquitecto Mario Ubico y fíjense que él encuentra quién hizo esta imagen basados en unos procesos de analogía de entender el estudio de las imágenes. A raíz de este estudio yo había localizado todo el juego de imágenes que son del mismo escultor. Basados entonces en ese argumento venimos a decir esta imagen representa el estudio minucioso del cuerpo humano en ver cómo la madera se convierte en cartílagos músculos huesos sangre y todo en el lugar correcto que se le compone a un muerto. Pensemos entonces en esas piezas de madera y cómo convertir estas piezas en madera en este Cristo hermoso que sin lugar a dudas en esa obra cumbre del barroco que representa esa izara donde vemos por ejemplo los detalles de la flagelación luxación en una de las piernas producto de una caída vemos los detalles de una cruel tortura si nosotros pudiéramos ver la espalda del señor sepultado vemos hasta en la vértece de la parte mediana de la espalda para arriba se le ve inclusive hasta una vértebra es increíble la profundidad de cómo el escultor pudo determinar todos estos elementos y recordar no había un libro de anatomía o algo que no se explicara exactamente cuáles eran los músculos y en qué posiciones está pero les quiero dar otro dato más era prohibido estudiar a los muertos la iglesia tenía esa prohibición a nivel universal pasaba un muerto y no se podía no se podía estudiar entonces eso todavía convierte el desafío de poder hacer una imagen cuando yo hablo de la expresión del barroco a qué me refiero el barroco está para conmovernos para conquistarnos pero sobre todo el barroco llega y toca lo más profundo de las cuerdas íntimas de nuestro ser de tal forma que yo al ver una escultura barroca pueda conmoverme pueda impresionarme pueda encarnar visualmente el dolor de lo que estoy viendo a su máxima expresión y esa es una de las virtudes del movimiento artístico como tal y que estas veneradas imágenes de pasión lo tienen todo vemos por ejemplo miren las lágrimas hay lágrimas que se le den al señor sepultado o por ejemplo como de su costado como dice la biblia cuando se le punzó con la lanza brotó sangre y agua y todos esos detalles pero si nosotros vemos por ejemplo el manejo y seguimos la línea de las venas es verdaderamente impresionante y en mi investigación sostengo esta imagen pertenece a un juego donde se encuentra Beatas de Belén y dos cristos crucificados el cristo de San Francisco que es del mismo escultor Joseph Blas Rodríguez el cristo de la capilla de ánimas de la recolección y una serie de imágenes de cristos flagelados uno que se encuentra en Santa Ana el que se encuentra en el Calvario el que se encuentra en Don Bosco y otro que se encuentra en la recolección entonces estamos hablando de que definitivamente Guatemala tuvo un maestro de maestros de la escultura a tal punto que no solo pudo dar ese dramatismo de la expresión de una imagen sino que lo que usted dice Sara y en esto termino que logre conmoverme ver esa imagen y que no me conmueva definitivamente es imposible ver su crudeza su dramatismo y ese derroche de sangre de muerte y plasmada en esos ojos entreabiertos definitivamente eso es lo que la convierte en una obra cumbre no solo de Guatemala sino me atrevo a decir con base en muchos estudios de imágenes a nivel mundial definitivamente el continente americano y una de las más representativas a nivel mundial William tú eres todo pues un conocedor de los temas religiosos que envuelve la semana santa pero en particular de la procesión de la recolección hace cuantos años tú participas en esta procesión me imagino que iniciaste como cargador mira yo tuve la suerte de ser acólito de estos franciscanos que venían de la orden de Cartagena de Murcia yo llegué a la recolección a mis 7, 8 años entonces conocí a todos estos padres que vinieron de España y que aquí tuvieron la juventud franciscana así fue como yo ingresé a la recolección por eso es que conozco también al refundador de esta hermandad porque tuve la bendición de acolitar en sus misas pero yo ingreso a la hermandad a mis 14 años en 1988 no me da pena decir el año y de allí para acá pues esto me ha permitido poder hacer una serie de estudios de la hermandad de la recolección lo importante es cuando uno está cerca de estas veneradas imágenes ver Luis Armando toda la devoción que se teje entonces imagínate el 88 para acá ya son varias semanas santas pero eso nos ha permitido conocer a las personas a estos ancianitos que nos han legado la tradición que nos han legado la fe que nos han legado la devoción y es así como te digo hemos podido compartir con todos estos personajes que han sido los bastiones nuestros mismos abuelitos Luis Armando estos señores a los cuales pues ya no están quiero hacer mención fíjense en octubre del año pasado murió uno de sus miembros más antiguos el más antiguo de la hermandad 64 años de pertenecer a la institución quiero pues que estas humildes y sencillas palabras de su servidor sean un digno homenaje a don Manuel Guzmán y a su familia una persona que dejó su vida 64 años de pertenecer a la misma una persona que hacía los adornos de ambas procesiones de Sado de Ramos y de Viernes Santo pero miren dejó su vida allí y les puedo decir que estar en una hermandad puede ser un trabajo en el cual no se tiene paga y él al salir de sus actividades laborales desde que yo lo conozco en el 88 él al terminar religiosamente todos los días iba a ser el adorno de estas veneradas imágenes y de eso está constituida nuestra Semana Santa de estos bastiones porque podríamos hablar también de las devociones de los días de procesión pero cuál es el ícono de la Semana Santa que es importante decirlo el cucurucho y la devota cargadora sin los cucuruchos las devotas cargadoras no podría realizarse uno de estos sacros cortejos y sobre todo son estos cucuruchos y estas devotas cargadoras los que van delegando a las nuevas generaciones por eso la Semana Santa se dice se construye en familia de la mano de nuestro papá de nuestra mamá de algún abuelito que ha sabido llevarnos pero entender ese fenómeno también antropológico es comprender que Guatemala no es como lo dicen algunos que le tiene culto a la muerte no es culto a la vida porque la Semana Santa empieza con víctores de victoria el domingo de resurrección y termina con víctores de victoria el domingo de resurrección así es y es que de hecho eso es muy especial lo platicábamos justamente detrás de cámaras que para el domingo de Ramos que todas las personas hacen la algarabía y de alguna manera también se le declara a Jesús como Rey de Reyes verdad y Señor de Señores y a lo largo de este tiempo pues prácticamente se resume toda la vida en este caso los últimos días de Jesús y sus últimas vivencias específicamente pero hoy hoy precisamente estamos viviendo y estamos a punto también de presenciar en este caso al Señor sepultado a Jesús sepultado y todo lo que lo que encierra hay una frase en este caso una cita unas palabras que me llegan directo al corazón y es el todo está hecho cuando Jesús justamente en la cruz dice bueno ya todo se ha cumplido y es tan impresionante llegar hasta ese nivel como es que se tuvo que vivir una pasión como es que se tuvo que vivir toda una historia y ahorita que que veíamos precisamente el anda en donde Jesús viene acompañado de sus discípulos mencionábamos algo Williams y es como es que Jesús viene a mostrarnos y decir miren yo también padecí la traición yo también padecí el confiar en ciertas personas que de alguna manera iban a venir y apuñalarme por la espalda sin embargo eso no significa que les tenga que condenar al contrario llega al punto de estoy dando la vida por los pecadores y que lindo como se puede representar eso alrededor de esta procesión usted Sara mencionó el consumatum est y entender desde el contexto de la filosofía que es lo que vino a hacer Cristo verdad a sintetizar las sagradas escrituras en cuatro letras amor verdad no hay más amor más grande que el que da la vida por sus amigos imagínense yo quisiera ir con nuestros telespectadores quien daría la vida por un amigo y por aquellos traidores verdad daríamos la vida por un Judas ejemplo miren quiero aprovechando ahorita que está me voy a saltar un ratito aquí está el Lindum Crucis esta es una tradición y que tiene acá la hermandad de la recolección que fue traído de tierra santa por un sacerdote de los que yo les mencionaba un sacerdote franciscano yo encontré una foto cuando él vino al aeropuerto nacional y lo primero que sale en la puertecita es enseñar esa crucecita quedó como una reliquia acá verdad más allá de si es o no este Lindum Crucis nosotros vemos en los grandes museos del mundo estas representaciones de algunas tías de la Cruz de Jesús sin ir tan lejos por ejemplo en el Museo Metropolitano de Nueva York vemos unos Lindum Crucis y acá la recolección tiene uno y la procesión de San Francisco tiene una reliquia con la Santa Vera Cruz pero estas reliquias están consideradas como piezas muy representativas más allá del carácter visual de lo que representan sino a manera devocional pero para continuar con esto de los amigos de Jesús imaginémonos que triste es para cuando alguien a nosotros nos engaña cuando alguien nos traiciona no digamos si alguien nos vende a Jesús lo vendieron uno de sus mejores amigos otro de sus mejores amigos miren lo dejó solo lo negó otros de sus tres discípulos amados se quedaron dormidos entonces la pregunta es verdad en ese juego de analógico de quien soy yo en el papel de la Santa Mesa en la en la Santa Cena en la en la mesa donde comparte el pan y el vino quien soy yo que discípulo soy yo el que lo vende el que lo traiciona el que lo olvida y cuantas veces nosotros en nuestro día a día lo dejamos lo dejamos indeleble o no lo encontramos en el prójimo entonces aquí vienen creo yo muchas cuestionantes que nos deja la Semana Santa el hecho de que hoy estamos acá reflexionando meditando pero la intención también Sara es que haya una conversión porque si no de nada serviría toda esta manifestación externa de fe si no convergen un cambio genuino sincero y profundo por supuesto ese cambio no puede ser de la noche a la mañana pero empieza con un propósito y ese propósito puede ser al ir a cargar una procesión y es ahí donde entendemos por qué el sacrificio de cargar por qué el sacrificio de hacer una alfombra por qué el sacrificio de estarse desvelando toda una noche de acompañar una procesión aguantando hambre aguantando frío llevando sol en el día es precisamente eso para tener un momento de comunicación donde la parte terrenal se comunique con lo divino es la comunicación entre lo terrestre que es la humanidad y lo celestial que es lo divino y es lo que busca también nuestra Semana Santa converger que nos deje una espinita aquí clavada de cambio una acción de poder ayudar a los demás porque si no entonces se queda en una mera participación y nuestra Semana Santa ojo no es folclórica es devocional por supuesto quiero hacer una pausa en el tema de que estamos ahondando de la procesión de la recolección y quiero que platiquemos de Semana Santa en línea un proyecto en el que tú estás trabajando junto con otros compañeros que ya varios años atrás han estado participando con nosotros en todos estos eventos religiosos lo cual agradecemos mucho por supuesto también gracias a ustedes la misa de los domingos llega a todos los televidentes de TV Azteca pero platícanos de Semana Santa en línea cómo surge por qué surge y qué es lo que hace por el pueblo de Guatemala muchas gracias Luis Armando Semana Santa en línea sale de la necesidad primero de demostrar que Guatemala no solo somos robos asesinatos a choferes no somos solo cosas malas no somos solo un país que está conceptualizado por las cosas malas sino que tiene algo importante que decirle al mundo y es su fiesta principal así es como surge a nivel de internet en esos primeros años cuando no se tenía internet es de hacer y mandar un mensaje positivo a los cinco continentes y es ahí donde encontramos muchos guatemaltecos inmigrantes que no tenían la oportunidad de regresar a su país y es ahí donde sirvió una fotografía o un video para mostrar esto pero miren a lo largo del tiempo también fue necesario el hecho de incorporar otras cosas porque ya no solo fue el guatemalteco que vivía en el extranjero fueron agencias noticiosas fueron personas de otros países de otras latitudes que encontraron que nuestra Semana Santa era verdaderamente una riqueza devocional espiritual y material al ver esto entonces así surge demostrando que Guatemala tiene cosas bonitas demostrando que es posible que nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos a través de nuestra fe y de nuestra religiosidad cabe mencionar que fue el primer medio digital el primero en fundar la radio en línea en Guatemala antes que las emisoras comerciales y el primero en transmitir las procesiones vía streaming estamos hablando hace muchos años donde eran puros frames una cosa bien lenta de muy baja resolución ya se podrán imaginar y con aquellos modems que hacían más bulla que otra cosa y esa es la esencia y todo Semana Santa en línea es un grupo de profesionales que no cobran un centavo sino que dan su amor y dan este apostolado al servicio de Dios porque es gente que profesa fe bien ¿les parece si en este momento dejamos el audio ambiental de lo que ocurre aquí en las calles del centro histórico la procesión del señor sepultado del templo de la recolección está haciendo su paso justamente en el frontispicio del palacio nacional de la cultura así es que escuchemos esta marcha fúnebre de la cultura de la cultura de la cultura Gracias por ver el video. 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 Gracias. A los sentidos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. San Juan y Santa María Magdalena. Veamos la calidad. Gracias. Sobre él, se teje una leyenda que se decía que él era un ángel y con la genialidad que tenía este maestro, este ángel lo convirtió en el apóstol San Juan. Unos ojos verdaderamente expresivos, unos ojos azules expresivos que nos denotan también la calidad de este escultor. Y estas dos piezas pues tienen a bien estar desde los años 50, finales de los 50 en el Templo de la Recolección. Ya han venido acompañando los corteos procesionales de la pandemia para acá acompañan el anda de la Virgen de Soledad en este caso. Pero hay que decir que por ejemplo en el caso de la hermandad de Dolores también la funda Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz. Y pues tenemos esta plegaria, este rezo, donde se le pide a la Virgen que nos ayude a alcanzar las promesas. Y por eso vemos esa representación al final del anda. Un adorno que nos lleva a María, nuestra Santa Madre, como esa mujer que intercede por nosotros. Como esa mujer también que es un ejemplo para el cristiano. Y como esa mujer que es auxilio de los pecadores y auxilio de la humanidad. Gustavo Velázquez se reintegra con nosotros a esta transmisión después de cumplir tu compromiso con la procesión de la recolección. Y bueno, ya estás nuevamente aquí con nosotros en la señal de TV Aztecahuatl. William, ¿cuál es la presentación de las imágenes justamente de Huberto Solís de San Juan y San Batavia Magdalena en las Andas Procesionales de la Virgen? Sí, bueno, es que las semanas antes Dinámica, Gustavo, lo mencionábamos, ¿verdad? Por ejemplo, decir algo, Santa Teresa, que vemos también que las imágenes acompañan ahora en pleno siglo XXI en la Andas Procesional. Y yo por ahí tengo unos documentos visuales donde yo les decía a los de la hermandad que ellos salían en andas separadas. Aquí, Gustavo, lo importante es que siguen siendo parte de ese corteo y como fieles acompañantes muy cerquita de nuestra Santa Madre. Vemos en esta estampa donde se recrudece la noche del Viernes Santo y vemos al Señor Sepultado ya para el cruce de la octava calle frente a Portal y ver como nuestra Santa Madre y recordar ese primer Viernes Santo, cómo ha de haber sido, cómo ella caminó en esa soledad, en esa noche, imagino, tan oscura y sobre todo con estos acompañantes. Se dice que Santa María Magdalena y San Juan estuvieron al pie de la cruz y tuvieron esa virtud de estar en el Monte Calvario. Entonces aquí veo realmente cómo se representa muy bien esta estampa y el acierto que el Padre Julio Alejandro Barrios, que recordará que hace un año lo tuvimos nosotros en este set, pues nos decía también de cómo tanto la Santísima Virgen es ese camino y cómo el Apóstol San Juan y cómo Santa María Magdalena nos marcan también esa guía de cómo saber acompañar a nuestra Santa Madre. Podríamos hablar, William, de que Fray Miguel Murcia ha sido la persona más influyente desde mitad de los 50 hasta ahora con todo lo que produjo. Y a mí sí me genera un contraste, que cuando se colocó su busto a un costado de la recolección, lo derrumbaron dos veces. Eso no termino de entenderlo. Sí, miren, para contestarle eso, Gustavo, lastimosamente fue la delincuencia común que se quiso robar el busto de Fray Miguel y mejor lo quitaron. Y respecto a esto, fíjese, Gustavo, Fray Miguel Murcia queda en la lista de señores míticos que transformaron la Semana Santa. Queda en la lista con don Mario Ruata Asturias, el que modificó San José. Pero mire, algo que casi nadie sabe es que eran grandes amigos. Y los dos tuvieron a bien ese sentido de agrandar las procesiones, agrandar las andas que solo tuvo don Mario Ruata con un anda de 40 a 80. Y posteriormente, con esa misma visión, Fray Miguel hace la primera versión del anda que yo hace algunos minutos mencionaba. Queda en esa lista también de otro gran visionario que ya habrá oportunidad, Gustavo, de mencionarlo cuando venga el Calvario. Hablamos de don Guillermo Lira Molinedo. Incluso con Jesús de la Humildad allá en la Tierra. En San Cristóbal el Bajo y con el Señor sepultado del Calvario. Queda dentro de esos grandes visionarios como el padre Julio González Celis en la parroquia, que componen marchas. Ternura infinita ya. Ternura infinita, la soledad de María, cascada de llanto y esas marchas. Y también queda en grupo, también de personas conservadoras como la familia Aquino, don Osvaldo Aquino, que le van dando a la Semana Santa Nuevos Aires. Pero todo esto, ¿por qué, Gustavo? Venimos de conflictos sociales. La revolución de 1944 marca una época y diez años después se acomodan ciertos elementos de nuestra sociedad, lo que permite que la Semana Santa tenga un repunte verdaderamente histórico. Hoy es el indicativo. El indicativo del siglo XX nos lega lo que hoy actualmente vemos. Más participación, andas más grandes y, por supuesto, la convocatoria masiva de que más gente puede empezar a cargar estos cortejos procesionales. ¿Les parece si escuchamos un poco sobre esta última etapa de esta procesión de Nuestra Señora de la Soledad, Reina de la Humanidad? Reina de la Comunidad Reina de la Comunidad Reina de la Comunidad Bien, pues ahí teníamos ya La procesión de la recolección Una también de las más esperadas Durante esta noche de Viernes Santo En unos instantes más Estará pasando también aquí Afuera del Palacio Nacional de la Cultura Y de la Catedral Metropolitana La procesión del Cristo Yacente de San Francisco Ya está muy cerca de donde nosotros nos encontramos En unos instantes más estaremos viendo imágenes Pero los interrumpí Estaban ustedes en una plática muy interesante Del tema de la recolección Dos personas expertas, conocedoras Y devotos cargadores Sí, ahí sí, la conjugación se da De lo que te escuché antes, William Hasta el 2012 Se borró Una, digamos, leyenda Que se volvió costumbre De una disque hula papal Que permitía Que en San Francisco Se crucificara Y se hiciera el descendimiento Pero no saliera la procesión En algún momento Una intramuros Y Santo Domingo Se acaba la procesión Son dos órdenes Muy similares En cuanto al tiempo de vigencia O sea, 802 años Y 800 años Ya lo vamos a ver en el adorno De San Francisco Pero ahora Digo yo que Para enriquecer aún más William La Semana Santa Ahora Esa imagen impresionante De San Francisco Ya sale A las calles Incluso La muestra Que le dan a uno Con el turno Es una toma aérea De la imagen Que yo te diría No sé si el término Está justo Pero así es Tan o muy similar Expresivamente A la recoleta Sí Imágenes De características Barrocas Exquisitas Probablemente Es un poco más antiguo El señor secundado De San Francisco El de la recolección Aunque Un poco más antiguo